Hola chicos, hola chicas, espero que estén súper bien. Bienvenidos a la actividad de Artes Visuales para Séptimo Básico. Soy la profesora Daniela, espero que les guste. Como siempre les digo antes de comenzar, busquen un lugar cómodo, tranquilo, bien iluminado para que puedan trabajar. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión, el celular, etc. A menos que lo estén utilizando para trabajar. Deben tener a mano el cuaderno de la asignatura, un estuche con lápices, goma, etc. Si es necesario, pidan ayuda a algún adulto que se encuentre con ustedes para realizar las actividades de este trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización pueden tomar descansos y desalazos, siempre y cuando se les vale. Lo importante es que la realicen. Cada vez que vean este emoji con la burbuja de pensamiento, deben copiar el contenido que aparece en su cuaderno. La actividad de hoy es la continuación de la actividad pasada. Mi foto, mi espacio 2. En esta ocasión vamos a reconocer, indagar y desarrollar una visión fotográfica del espacio de interés del estudiante, o sea de ustedes. Al tiempo que se realiza una comparación y observación acerca de la visión, diferentes visiones a través del obturador. Es algo más o menos lo que hicimos la semana pasada. ¿Qué sabemos hasta el momento? Tenemos algo de la historia de la fotografía, como que la palabra proviene del griego foto, que significa luz, y grafía, que significa escribir o dibujar. También sabemos que debemos tener consideración algunas reglas para poder obtener fotografías de calidad, tales como la iluminación, la resolución y la regla de los dos tercios. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a realizar una serie fotográfica. ¿Pero cómo hacer una serie fotográfica? Bueno, los pasos son los siguientes. Primero, vamos a plantear un tema. Piensa un tema de interés que puedas desarrollar y abarcar estando en casa. Estamos en cuarentena, no podemos salir. Ejemplo puede ser la vida de mi mascota, o el ciclo de vida de las plantas. Este es el paso 1. El paso 2 es presentar sus tomas fotográficas diferentes. O sea, luego de escoger un tema, realiza la serie de fotografías. Estas pueden estar compuestas desde dos fotografías o más, dependiendo del mensaje que quiera entregar el fotográfico. Hay que determinar y observar los elementos del lenguaje fotográfico. ¿Qué es el lenguaje fotográfico? Las técnicas que vimos en la actividad anterior. Tenemos que determinar y observar si existen estos elementos del lenguaje fotográfico, estas técnicas, y que dan cuenta de su propósito expresivo. Es decir, que quieran entregar un mensaje. ¿Por qué tomaste esta foto? ¿Por qué así? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan en este ejemplo, son estructuras. Tienen la forma de las letras del abezado. Y ahí está todo el abezado. Después, en el paso 4, tienen que asignarle un título a su obra, a su serie fotográfica. Esto de acuerdo al contenido que estaba en ella. Ya es un título acorde a las fotografías que representa el mensaje que se encuentra en ellas o la finalidad de ellas. Y finalmente, la presentación. Se debe crear como una composición que cuente desde un inicio, que se cuente como una historia, de inicio a fin. Que dé a entender al espectador el trasfondo a la imagen. Es decir, el ser observadas, apreciar el motivo de ellas y el mensaje que entrego. Aquí en el ejemplo, y es aquí desde Google, son fotos de las personas, del personal de salud en la lucha contra el coronavirus. ¿Cuál es la actividad? Van a realizar su propia serie fotográfica. Tienen que utilizar las reglas de técnicas de fotografía vistas en el video anterior. ¿Ya? Pueden utilizar las... ¿Qué les sirven? Las fotos, las imágenes que tomaron y que me enviaron cuando realizaron las primeras fotografías. Creo que se diseñó mucho la palabra fotográfica. Cuando realizaron la primera serie fotográfica, ¿ya? Van a seguir el paso a paso que vimos recién. Y van a realizar una presentación. ¿Cómo van a realizar la presentación? Pásico. Las pueden hacer en un PowerPoint. Las pueden subir a Instagram. En un post y etiquetar en el Instagram de la profe Dani. Entonces yo sí las puedo ver. Las pueden hacer en un documento Word. En orden. O me las pueden enviar en un orden determinado por WhatsApp. ¿Ya? Y en su cuaderno van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tema elegiste para desarrollar tu serie fotográfica y por qué? ¿Qué tipo de luz utilizaste para realizar tu fotografía? ¿Luz natural, artificial, como esta? ¿Y cómo incide esa luz, ese tipo de luz en el color de la fotografía? ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Ya? Ah. Antes que lo olvidé. Vienen hasta el 8 de septiembre para enviar tus imágenes. Ya. 8 de septiembre. 8 de septiembre. Ahora sí. ¿Qué aprendimos? Cómo crear y presentar una serie fotográfica y los aspectos que tenemos que considerar. ¿Vas? Como desafío. Van a anotar en su cuaderno otros aspectos que ustedes crean que son importantes. De tener presentes al momento de fotografía. ¿Ya? Eso fue todo chicos. Espero que estén súper bien. Cuídenselo. Salgan de la casa. Menos ahora que estamos en cuarentena. Bye bye. Bye bye.